Este set me lo preguntaron un montón, así que acá lo tengo para probar. Es de la marca Downy Rowney o algo así, la dejo anotada porque no sé cómo se pronuncia y la verdad que me decepcionó un montón. Lo que tiene de bueno es el tamaño porque es un traveset de 24 pastillas y la verdad que es re chato para llegar a cualquier lado. Buen punto. Ahora, cuando la abrí ya vamos de fracaso en fracaso. Primero la carta de color es de plástico, fíjense, no viene cada pastilla envuelta con su papelito. A mí no me gustó porque se pegaba en las pastillas y la verdad que eso no me gusta, no me parece cómoda, malo. El pincel vamos a decir que está bastante potable, es un pincel pocket. Personalmente no me gustan los pocket, pero bueno, vamos a dar un punto ahí. Después los colores van bien, es una acuarela totalmente de principiante, no es nada profesional, pero lo que me pareció lo peor de todo es la paleta que es de plástico. De un plástico tan berreta, déjame acá qué te pareció a vos.